Ayer pasamos todo con hambre, nosotros no comimos nada, mi papá salió con mi mamá, mis hermanitos estaban llorando de hambre, mi hermanita estaba bien gorda, pero ahora se puso flaca por el hambre. Esta niña representa a millones de venezolanos a los que la forma de alimentarse les ha cambiado en los últimos meses. La escasez de alimentos y la falta de recursos para adquirirlos a precios exorbitantes, dista mucho de las afirmaciones gubernamentales. Aquí está la tabla por la cual Venezuela está entre los países de América Latina con mayor avance en la erradicación del hambre. En primer lugar está Venezuela. El sector del Bajo, reconocido por sus generosas tierras utilizadas para la siembra, es ahora también referencia de casos de hambruna. Aquí las personas llegan desde varios sectores del Estado para tomar de los árboles mangos para su alimentación diaria. Hay veces que trae un kilo de arroz y con esto ponemos medio, en la noche medio y cuando nosotros vinimos vamos a ir a buscar mango y siempre nos regresamos a comer mango. Mi hermanita, que yo la quiero, yo siempre le doy todo de comer y yo le doy mi comida para que ella no se ponga a llorar. Niños vienen de todo sitio, aquí en la parroquia del Bajo, de Maracaibo, de San Francisco, allá en Domitila con carretilla. Niñitos pequeños vienen con bolsa a buscar el mango para sustentar el pan de nuestro de cada día. Niños, adultos, hombres, mujeres y hasta los animales se concentran en los alrededores de los árboles silvestres durante las primeras horas del día para saciar el hambre. Nunca tuve esta situación como esta de estar yo buscando un mango por ahí en casa en casa o una pata por ahí que me den el bocado para mí, para el hijo mío. Nunca, nunca, nunca se había llegado a esta situación como esta. Cogemos tres pero comemos así arepas solas o arepas con puro quesito o plátano solo. Ya ni carne ni pollo, eso no existe aquí en el menú de las casas. Nada, nada, nada de eso. Imagínense que yo veo el pollo y Dios mío, yo no sé ni cómo es el sapo porque tengo tanto tiempo que ni lo como. Según los expertos, a pesar de que el mango es, como muchas frutas, rica en vitaminas, no aporta el valor calórico necesario a diario por un ser humano. Líderes comunitarios de la zona trabajan en jornadas de alimentación comunitaria que consiste en la preparación una vez a la semana de alimentos donados, priorizando a niños y ancianos. Miles de casos de personas que se encuentran a dormir cada noche sin poder comer se registran a diario en Venezuela. Y a pesar de que el gobierno lo niegue una y otra vez, como vemos, la situación es diferente. Para colmo, aquellos planes sociales que tanto lucía el expresidente Hugo Chávez desde hace meses no llegan a los hogares venezolanos. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela.